Vivo así Puede ser que nos veamos otra vez con otros ojos, no lo sé, y tú no digas nada Puede ser que nos veamos otra vez con la misma mirada Puede ser que nos veamos otra vez con otros ojos, no lo sé, y tú no digas nada Puede ser que nos veamos otra vez con la misma mirada Hay quien pudiera salir de esta trampa y este fuego que me quema Y este amor que me da miedo porque no tengo experiencia De que pudiera salir de esta trampa y este fuego que me quema Y este amor que me da miedo porque no tengo experiencia Puede ser que nos veamos otra vez con otros ojos, no lo sé, y tú no digas nada Puede ser que nos veamos otra vez con la misma mirada Mariquilla, que viva la música, como tú bien dices siempre Los has emocionado a todos, al menos eso creo yo ¿Puedo decir una cosita? Y dos Y ahora sí que estoy a gusto Que estoy comiendo y bebiendo con personas de mi gusto Casi nada, ¿eh, Pablo? No, vea, puede ser que tú vinieras cantando desde que te has levantado esta mañana Puede ser Yo vivo cantando y mi madre está loca ya conmigo Puede ser que tú y yo sabemos que el flamenco es un lenguaje que no tiene que ver ya con la música Es algo que no se puede cazar, que no se puede pintar Y que provoca que aquí mi amiga del ferror se pegue una patada en el suelo cuando tú te mueves Así que gracias por que el flamenco salga por tu boca, por tus manos, por tu ducha, por tu vida, por tu cama Por todas las mañanas que te levantas en tu vida, ¿verdad? Gracias, cariño Gracias, ole María, me encantas, me encantas, de verdad muchas felicidades, Pablo Lo haces con mucha fuerza Recuerdo esa noche que saliste cantando Volver, Volver Se me pone la piel de gallina Nunca he escuchado una versión tan, tan hermosa Felicidades y te lo dije, te auguro muchísimo éxito de corazón, María Felicidades Muchísimas gracias Ole, ole María Ya está María Lo estaba bloqueado Ay, mi niño, es verdad Él eso no se le olvida Yo me llamo Antonio Bloqueo ahora Hoy no hay bloqueo, ¿verdad? Hoy no hay bloqueo, no, cariño A ver qué pasa Hoy nos has desbloqueado a todo un cachito de corazón, tú Ole Te como tu arma Te la como Siempre No hay bloqueo, a todo un cachito de corazón, tú Tin No hay bloqueo Face 반